Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Las palabras no dicen Lo que el alma grita Mi cafetalera familia del dicho ¿Cómo están? Yo soy Alex Padilla Y a mi lado Carmen María Curi ¿Cómo estás mi Carmen? Muchas gracias, muy bien Bienvenida a tu casa, es un placer tenerte con nosotros Y ahora con tu nuevo personaje, la directora del colegio Cuéntanos un poco más La directora del colegio es muy importante en el capítulo Porque muchas veces los chavos viven más tiempo en una escuela O en una universidad que en sus casas Entonces los directores se dan cuenta de que es lo que pasa con ellos Durante el transcurso de los días Cosas que a veces los papás no se dan cuenta que están haciendo Estoy totalmente de acuerdo Porque en este caso también tienes a Emma Una alumna que era de excelencia y de repente baja su rendimiento Claro, Emma tenía unas calificaciones excelentes al principio Y de repente le llega el reporte a la directora De que ahora tiene dos materias reprobadas de un día para el otro Pero además ella había aplicado para las mejores universidades del país Entonces el punto es darte cuenta de que Señor, ¿qué pasa? Totalmente de acuerdo Porque también de repente vivimos situaciones así similares Y no les hacemos mucho caso Y en este caso citas a los papás Para platicar, en este caso a Javier Y de repente te das cuenta de que por ahí hay una mochadita Una donación a la escuela como para que te hagas de la vista gorda Qué complicada situación porque pasa Sí, pero además te voy a decir una cosa Independientemente de eso es necesario e importantísimo que los papás sepan lo que sus hijos hacen en la escuela Para mí era importantísimo decirle al licenciado que su hija tenía ya dos materias reprobadas de un día para el otro ¿Qué está pasando cuando ella era de excelencia todos los días? Totalmente de acuerdo, porque también tienen que hablar con los hijos Y el apoyo y como directora de un colegio Si ves que un alumno de repente es muy buen alumno y baja Es porque tiene problemas Así es, o sea como que siempre la directora tiene que estar al pendiente de qué está pasando con el rendimiento de un alumno Si antes era constante y estaba en excelencia siempre Ahora por qué ha bajado de esa manera sus calificaciones ¿Cómo apoyarlo? ¿Cómo apoyar a un alumno? ¿Qué le aconsejarías a la familia del dicho como directora que apoyen a los alumnos? Siempre, yo creo que una directora puede ser el papá o la mamá De todos los alumnos que están, creo que una directora tiene esa capacidad Además la visión de poder darse cuenta de qué es lo que pasa dentro de su casa, que es la escuela Sí, tener los pantalones también para hablar con los papás, con los alumnos Porque además te puedes enfrentar a miles de situaciones La que baja de calificaciones, pero la que no se presenta, pero la que se enfermó La del bullying también La del bullying, o sea miles de cosas Entonces tienes que estar preparada tú mentalmente, psicológicamente, socialmente Para poder enfrentar todas las situaciones Estoy totalmente de acuerdo Pues familia del dicho, si hay alguna directora o director que nos esté viendo Tengan mucho ojo clínico, vean a sus alumnos, analícenlos Si tienen problemas en casa, si tienen de repente una caída de rendimiento también Y platiquen con ellos, porque al final de cuentas son educadores Y los niños siempre están en la escuela Y de vida Y de vida, educadores de vida y también de académico Y pues hay que tener mucho cuidado con eso, educarlos Mi Carmen, muchas gracias por estar con nosotros Es un placer tenerte en esta producción como siempre Y es un placer familia del dicho también tenerlos con nosotros Por nada del mundo se vayan a perder este capítulo Que como ven va a estar picante familia del dicho Está bueno Y recuerden familia, que el amor es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso de México Y ahora mismo, que el amor es 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 el amor es